Mi reina la orden, yo creo que por más de 5 millones de disfraces yo creo que hay, de esos por allá hay bultos, no, mejor dicho, no, yo no los cuento porque pues yo estoy muy pendiente de todo. Sí, lo que pasa es que como mucha gente se infraza, entonces la mayoría de la gente los botan a la basura o los regalan y ya los traen a vender a uno. Yo aquí los vendo, los alquilo a 30, con 20 depósitos, los vendo a 50. El que más preguntan es Superman, el hombre araña, ahora está la casa de papel. El mes de octubre yo les digo a ellos, yo no voy a hacer almuerzo, yo no les hago nada porque lo mío es trabajar. Ah bueno mi reina, dale, siempre a la orden.